En primer lugar, buenas tardes y buenos días para quienes nos ven desde otros continentes, donde todavía es mucho más temprano que aquí en Madrid. Soy Paolo Lombardo, soy el responsable del Máster en Recursos Humanos, gestión y dirección de personas 4.0, y tengo hoy el honor de dar inicio a una iniciativa que ha partido de los propios estudiantes del Máster en Recursos Humanos, que inclusive hoy están representados en esta mesa. Durante muchísimo tiempo a mí se me ha planteado, profesor, ¿podemos hacer alguna actividad o podemos llevar a cabo alguna actividad que nos involucre y que sirva para efectivamente dar a conocer lo que hacemos, temas que son importantes o temas que nos apasionan y nos interesan? Y la respuesta ha sido sí, pero ustedes saben que urgente siempre mata el portamento y a veces nosotros atendemos según la planificación que vayamos llevando a cabo. Pero llegado el momento dijimos, ahora es. Hicimos la propuesta de hacer esta mesa redonda a la que hemos denominado salud mental en los entornos de trabajo, visibilización y abordaje. Y hemos aprovechado que hubo una pandemia en el año 2020 y que a partir de los efectos que la pandemia fue dejando, empezó a visibilizarse el hablar, el hacer referencia a la salud mental en las organizaciones. De hecho, la estrategia española de seguridad y salud 2023-2027 contempla, entre otros elementos importantes, la obligación que tiene tanto el Estado como las organizaciones, en este caso empresas, y otro tipo de organizaciones dedicadas al cuidado de la salud, a atender el fenómeno de la salud mental. Fenómeno que, como bien sabemos, se habla poco y se habla bajito, porque intentamos ser la mejor sociedad posible y hay unas cosas de las que no nos gustan, no nos interesan o no sabemos cómo enfrentar. Entonces hoy yo tengo el gusto de presentaros a una mesa que creo que combina muy bien, efectivamente, las ganas y la experiencia. Y en este caso yo me permito dar las gracias a nuestros cuatro participantes ponentes y expertos, cada uno en su área, que nos van a dar este apoyo. En primer lugar, Paola Arcila, que es estudiante del Máster de Recursos Humanos de la promoción de junio 23, y el grillo en mi oreja, perdón, cuando vamos a hacer el conversatorio, cuando vamos a hacer la promoción. Y para su suerte, una psicóloga especializada en desarrollo organizacional por su experiencia en su país natal, que viene a estudiar a España y que además empieza a hacerse preguntas y a hacer las preguntas. Entonces, gracias Paola por haberlo hecho. En octubre del año pasado se incorpora al Máster Daniela Picasso, que en la actualidad no solamente es la delegada del curso, sino que además, exactamente 15 minutos después de llegar, me empezó a hacer preguntas típicas de psicólogos físicos, que es su profesión inicial, pero ella es una psicóloga clínica prestada a la selección de personal inicialmente, porque esa es su experiencia que trae desde México y que ahora está consolidando en el Máster de Recursos Humanos. Y evidentemente, esto había que equilibrarlo de todas las formas posibles, y entonces yo me he permitido en primer lugar invitar a Antonio Adán como un especialista en prevención y especializado en psicología dentro de un entorno bastante particular donde la salud mental es muy importante, porque Antonio fue durante muchos años miembro del Cuerpo Nacional de Conciencia. Y actualmente se desempeña como asesor de la Asociación Española de Prevención de Riesgos Laborales y de la Revolución. Y nos estamos conociendo en la Nosotros y Nosotros a él. Y después están los amigos que una vez fueron estudiantes de uno con los que uno ha ido cultivando y trabajando y este es el caso de Daniel Bencumia. Dani fue alumno mío en el Máster de Coaching y ya tenía a su espalda primero la responsabilidad que desempeña en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Guadalajara como jefe de formación y jefe de educación y luego como docente de esta casa en los entornos que tienen que ver con conocimientos aplicados a las habilidades directivas y en el Máster de Recursos Humanos y Comunicación de Estado. Así que creo que mejor imposible. Las reglas son ellos hablarán yo me sentaré ahí a escuchar pero les voy a ir dando alguna pregunta que provoque que ellos desarrollen el tema. Y como no podía ser de otra manera la primera pregunta se la voy a lanzar a Daniel para que hacía al gargón y después ya ellos se organizen de la mejor forma. Daniel la primera pregunta que yo creo que es necesaria reflejar es cómo puede afectar el ambiente laboral la salud mental del flógeno. Buenas tardes a todos y a todas que me gusta hacer estar aquí. Y bueno contestando a esta pregunta diré que la forma en la que afecta el ámbito laboral es multifactorial bajo mi punto de vista en experiencia laboral del castro de 23 años de experiencia laboral como responsable de una parte de una organización informadora pienso que hay diferentes aspectos que tienen un vínculo total con el bienestar y la salud mental de la familia. entre ellos algunos que vamos a utilizar en la sesión de hoy que vienen de los últimos análisis que ha hecho el Instituto de Trabajo y de Higiene aquí en España dicen como que el 31,6% de los problemas de salud mental en el trabajo vienen provocados principalmente por el tiempo y la distribución de la carga de trabajo. Andría mucho la atención porque en esta caja una de las cosas que vemos en clase es el impacto que hubo en el siglo XIX los 14 principios de administración de Henry Fair que ya en aquella época se tenía en cuenta que como el cuarto principio más importante para que una organización funcione es la distribución de Trabajo Todavía estamos con eso como una asignatura pendiente y se ve claramente en estos casos Evidentemente si queremos llegar a un sentimiento de nuestra intertenencia que sería el 14 principio de este autor estamos muy lejos no queda todavía 10 escalones por llevar Luego además nos llamamos a la gente no digamos esto el 14,2% del malestar de la familia mental viene por el trato o sea en cómo las personas nos relacionamos o en cómo la gente se siente tratada dentro de su organización Habría que ver qué parte del trato tiene que ver con la calidad laboral y las condiciones de trabajo y qué parte tiene que ver con las relaciones y más y es como discutiremos en el debate La seguridad también es otro elemento importante o sea a mí me llama mucha la atención cuando veo este dato y veo que por ejemplo sale en las noticias con prensa que ha bajado en un directo en parte ¿Qué tipo de contratos tenemos? ¿Qué tipo de autónomos tenemos? Esa figura del falso autónomo que se tiene que dar de autónomo para que le contrate un tercero y poder facturar hasta qué punto se aporta seguridad a una persona Fíjense que estamos tocando aquí como la base de la pirámide de Marlo que dice bueno cualquier persona para poder trabajar y estar bien lo mínimo necesita asegurar su vivienda su factura y su comida y resulta que curiosamente también es lo que más estrés causa a la propiedad española y por último pues bueno el primer lección es la comunicación con la organización en un 7,4% no hemos incluido el resto de datos porque a partir de ahí son bajísimos estos son los datos más altos que hay pero ya de por sí son altos pero ¿cómo nos comunicamos en la empresa? O sea que esto realmente con la cantidad de tiempo que pasamos trabajando y en contacto con las personas realmente seres sociales como somos los seres humanos tenemos esa calidad que es un poco el cuestionamiento que no vamos a hacer que sería un poco cómo afectarían las condiciones laborales a la psicología de una persona Ok aquí complementando un poco con lo que dice Daniel creo que quisiera agregarle otro dato estadístico y es el 6.7 de las enfermedades laborales tienen que ver con la ansiedad eso equivale a 4 millones de personas en el 2021 con ansiedad sabes que la ansiedad se convierte en una de las enfermedades mentales de moda y se dice que a futuro el 30% de nosotros vamos a tener una patología relacionada con eso y luego vamos a ver que la patología dentro de las enfermedades mentales en las empresas es la de 3 veces con un 5% cuando hablamos de enfermedad y hablamos de individuo tenemos también necesariamente que ligar el individuo en un 3% y si la pregunta es ¿cómo afecta la salud en esta la universidad? definitivamente tenemos que hablar de un trabajador que no está bien que no está sano no va a ser un trabajador de 5% y finalmente ¿qué es lo que busca una empresa? cuando creamos una empresa nuestro propósito principal es tener una gran empresa que sirvamos a través de eso que hacemos pero que finalmente también tengamos una rentabilidad ¿verdad? ¿cómo logro yo un resultado favorable cuando mis trabajadores no están en equilibrio y en bienestar? entonces desde acá es importante hacernos unas preguntas que no sé si los gerentes se lo hacen y creo que en Colombia que es donde de donde vengo siempre se las pregunto a mis gerentes y es ¿qué tanto sabe usted sobre la prevalencia de enfermedad mental que hay dentro de la organización en su trabajo? entonces complementando un poco lo que dice Daniel este dato estadístico creo que nos puede decir mucho sobre la enfermedad mental que puede haber en la empresa y de la cual definitivamente no hablamos porque es muy fácil cuando alguien tiene una baja por enfermedad si se se como si que se pero si es de depresión nadie pregunta ¿no les ha pasado? no va a preguntar es depresión le pregunto se detona se pone a ayudar y es que es como lo que entonces miren que de cierta manera dentro de la organización también vamos normalizando esa invisibilizar la salud dentro de la organización y para finalizar como esta intervención quiero decir que empleado sano es igual a una empresa sano y que hace una empresa sana logra resultados cierto entonces bueno desde ahí como es intervento bueno ya se han contado muchos muchos retos estadísticos que son así yo voy a ir un poco más a mi que dice obviamente mi entorno es administrativo no tiene nada que ver con la empresa privada donde hay situaciones de empleo que está muy distinto pero hay cosas muy parecidas al menos en el ámbito administrativo y luego ellos que están más entusiasmados de salud de su lugar la sobrecarga de trabajo en algunos casos es adicional hay poco personal y nuestra trabajadora los problemas de conflicto de rol son normales porque los puestos están decididos de una manera así y luego la realidad es mucho más 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 exigente entonces las personas hacen el mismo y esto mañana hacen el otro y tal bueno pero ¿qué es lo que yo he visto en estos años de trabajo y en las colaboraciones psicosociales que cuando se rompe la confianza en la organización se rompe la organización porque ya no confío en algunas personas cuando se rompe esa confianza yo me desconecho ¿y con qué se rompe esa confianza? porque o las reglas las reglas en un entorno administrativo en teoría están muy casadas se rompen no se respetan los procedimientos no se respetan ya genera amplitud cuando no tengo apoyo cuando lo necesito cuando necesito herramientas cuando necesito que ha habido un incidente con alguna persona o con alguna cosa y no tengo el apoyo que yo espero de mi responsable la confianza se rompe esa desconfianza hace que cuando estoy trabajando en el servicio estoy trabajando ya no estoy seguro la base de todo esto de la salud mental de mi trabajo es que yo esté en mi puesto de trabajo y sienta que tenga seguridad que las personas que me rodean cables subordinados colaboradores puedo confiar en ellos cuando se rompe ese clima el tiempo de trabajo me sobrepasa el trato pues ya no soporto que me miren de una manera determinada ya todo me hace sentirme incómodo e interesa y a través de ese proceso de estrés que se convierte no ya en puntual sino que se convierte en algo crónico es cuando empiezan a surgir problemas cometo errores enfado voy a ciertas otras cosas he visto un salado o discuto con esta persona con la otra con este me confundo y ahí comienza una girar de términos voy al estrés cada vez más estrés y si además porque aquí estamos llamando el entorno laboral pero son las personas que tenemos una vida de identidad por horas estamos en casa de casa pasamos al trabajo podemos viajar por el gimnasio por el supermercado por un montón de estudios y no tenemos no tenemos un estanco de decir ahora estoy trabajando y esto es lo que tengo en mi caja queda ahí no, no, no lo llevamos encima y cuando estamos trabajando y volvemos a la caja y lo llevo encima y se produce un arrezo de imitación y si queda lo que pasa es que una batería está muy muy demandada se calienta se calienta se calienta y al final estamos en esa tierra de seguridad entonces entonces a lo que voy a decir muchas veces lo más fácil que tenemos en la zona de la cíncer que hay un clima de conflicto un clima de hay unas reglas claras pues los procedimientos claros de todo el mundo tiene características de tal de más alto y más bajo y además que haya una sensación de apoyo cuando yo tenga problemas que sea a ver no me van a funcionar la vida a menos que haya una escucha que haya pues mira tienes este problema pues mira no te puede ayudar esto pero a lo mejor se puede encontrar en un sitio donde puede salir que depende de la cíncer 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 bueno pues desde el aspecto clínico desde el loco clínico creo que antes hay que introducir otros términos importantes que es el ya el moving que ahora ya está en el mucho y que ya empieza a catalogarse en la cíncer psicológica cuál es el acoso laboral y que va a afectar a la personalidad y a la autoestima de nuestro colaborador el síndrome de burnout que es un estrés clonificado y que al final va a terminar como ponía el ejemplo de una batería que se va a quemar y no se va a asistir de nada a una persona que ya está quemada y ahí vamos a introducir los términos de los entornos de ansiedad de tensión y estrés de acuerdo al manual diario óptico de trastornos mentales el 10 de México en su actualización del 2013 nos da una clasificación enorme de todos los trastornos de ansiedad que existen pero creo que lo que más puede llevar a tener un colaborador es el de la fea generalizada que es un mes común y que va a ser con morbididad o sea va a unirse con el trastorno por angustia quizá no lo escuchemos mucho porque ya van juntos que van a terminar y que va a pasar que va a ser una persona que va a estar constantemente preocupada que va a estar constantemente preocupada que sus pensamientos van a ser muy muy intuitivos y que no los va a poder controlar y una persona no puede controlar estos pensamientos que a fin de cuentas son negativos y que generan emociones negativas pues no va a estar generando un ambiente positivo como explico o sea vas a tener un colaborador que va a estar en constante estrés en constante loco y eso al final el ambiente en el trabajo que va a afectar creo también que es importante mencionar qué pasa si le damos una buena salud mental a nuestros colaboradores el ambiente va a ser muy positivo vamos a tener creatividad vamos a tener fragilidad vamos a tener productividad si tenemos todas estas tres y las combinamos vamos a tener una buena empresa eso es el objetivo de cualquier empresa pues es tener nombre es tener lugar en el mapa cómo lo vas a hacer teniendo buenos colaboradores cómo vas a tener buenos colaboradores comentando en ellos buenas prácticas tanto por tu persona como por las relaciones que están en el agua y ahí vamos a meterlo en las líneas de la escuela si me permite yo en ese aspecto además diría algo a veces nos estamos en querer buscar medios recursos formas de motivar a la gente cuando en realidad lo que tenemos que preguntarnos es cómo estamos desmotivando a la gente y al final es tan importante entender cómo yo funciono de lo que yo hago como decía antes Antonio como manager como responsable como jefe cuánto de lo que hago es tan tibina la desmotivación de mis colaboradores incluso en la mura propia porque esto es de ida y vuelta o sea la desmotivación de un colaborador de mi equipo no se queda ahí el 13Q que no también al final es un poco de tener la conciencia de la situación y decir bien qué es lo que realmente tenemos que dejar de hacer y qué tenemos que empezar a hacer porque además cuando cuando ya una ansiedad o este tipo de ya es con la salud mental son trastógenos pues ya no estamos hablando de prevenir que eso no ocurra no hay que intervenir que lo hagamos en el primero pues a partir de ahí ya hay que hablar de personas y de otros pérdidas es muy importante también eso pero eso me cuenta para que sigáis en esta línea haceros la pregunta de si el momento pandemia con lo que representó para una persona pérdida de empleo para otras personas un cambio de las condiciones laborales trabajar desde casa con las herramientas que se tenían en aquel momento y entre comillas la situación propia de la pandemia que era desconocida para prácticamente la mayor parte de la población la vuelta la vuelta de trabajo y la vuelta de trabajo primero el teletrabajo dejó de ser un privilegio para convertirse en algo habitual y en otros casos el teletrabajo tuvo fecha de calucidad había que volver al al ambiente de trabajo en el que se había dejado de participar seis meses esto todo también ha logrado contribuir a toda esta situación y a estos datos que estamos viendo ¿ahora? ahí Daniel bueno antes de eso me pido comentar Bapiro justo lo que comentaba sobre la depresión siempre que exista un transtorno de ansiedad va a haber un poco de signos y síntomas de alimentación siempre van por abajito pero van a estar entonces si contamos estos los trastornos y los signos y síntomas realmente afecta de los que al ser a la persona y regresando a la pregunta que nos acaban de hacer y vuelvo al ojo clínico la pandemia creo que la pandemia se empezó antes del nombre de salud mental ¿no? o sea la gente empezó porque empezamos vamos a notar justos síntomas que no habíamos sentido antes ¿no? o sea personas que se sentían siempre muy felices empezaban a tener no sé tantitación la infiduración la infiduración la infiduración la infiduración lo que estoy sintiendo que no me van a quedar ¿no? ahora le suman que el ambiente en general mundial era incertidumbre la incertidumbre que emociones quizá negativas entre comillas pues emociones que nos cuentan no me jago miedo enojo proceso ¿no? y le sumas también el duelo el duelo es muy importante mencionarlo creo yo porque había muchas pérdidas ¿no? y el duelo no es algo que nada más un psicólogo o un psiquiatra tenga que tratar pero aquí ya metemos la tecnología que nos ayuda justamente a esto de las pérdidas en un solo humor pérdidas nos llevamos la gente perdía trabajo la gente perdía su vida su rutina estábamos en un duelo constante como dice el profesor un año completo de duelo y luego regresar a la sociedad regresar con tu compañero de al lado que ya se le murió esa familia que ya perdió esto era creo que yo muy complicado otra vez justamente hacer relaciones interpersonales el regresar a la rutina diaria después de que vivimos una experiencia tan traumática creo que hay las empresas que empezaron a sacar estos planes de intervención de cómo voy a hacer que mi colaborador regrese a esta semana de trabajo después de toda esta experiencia traumática de un año y que yo no sé cuántas personas perdió pero no sé si le dio COVID yo no sé cómo me fue eso es una gran pregunta si la el haber vivido o a la situación de pandemia la pérdida de empleo para uno la obligación de teletrabajar para otro las nuevas rutinas en casa y luego esa de hacer muchos trabajadores vuelca una nueva realidad todo esto habrá contribuido también puede haber contribuido a el incremento o a la visualización de los problemas en la humanidad y la empresa en mi opinión particular porque esto ya es un poquito de opinión en base a mi experiencia con tu afro es que de alguna manera en los casos eso está bien eso que te decía que vamos a subir más fuerte sprint perdón más de la manera de lo que se dice todo eso ha pasado y las personas han tenido un en algún antempo de actuación que se han desintegrado en su puesto de trabajo y sus relaciones y todo ese aspecto ha quedado como bueno no acuerdo ni de daño que pero y eso porque porque claro estamos hablando cuando hablamos de estamos hablando de la palabra hablamos de emociones la gestión de las emociones es un tema pendiente todo el problema de la alimentación de las es la gestión de las emociones la ira la la frustración la frustración yo no quiero sentir yo siempre pongo de los cosas que yo daba cuando pasaba yo respondí a un ejemplo de bueno en la última aeronave más moderna de un estado lleno de controles de indicadores de 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 empiezan a frenar la 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 eso es la gestión de yo no quiero sentir ni si yo no tengo ningún problema no pasa nada porque no pasa nada porque porque estoy triste porque tengo miedo en algún momento son estados emocionales son indicadores entonces lo que pasa es precisamente cuando quieras estar sanado primero de dar cuenta de cuál es el estado emocional de el ambiente y cómo lo puedes utilizar para tomar para ver cuáles son tus necesidades cuando eso no se hace porque el que se hace no hace el que se hace no se hace pues pasamos al estrés pasamos a la ansiedad pasamos a otras cosas a los conflictos laborales a la perioda de productividad y a todos los que pueden hacer a respecto de yo por el contrario creo que la pandemia nos llevó a mirar 24 horas en la casa en donde yo antes tenía una distracción de ir a yoga de ir a bailar de salir con mis amigos ahora no ya en pandemia nos teníamos que mirar frente a frente con mi esposo con mis hijos con mis hermanos conmigo misma creo que la pandemia ayudó a que las personas se necesitan precisamente hacerse las preguntas respecto a las necesitas porque lo que antes yo no quería hablar ya se convierte en lo que yo quiero o no quiera esa emoción aparecida esa tristeza esa pérdida que yo no creí que iba a tener que como lo decía Dani no solamente las personas que perdí sino las rutinas que perdí la empresa que tuve que cerrar entonces la pandemia sí que nos obligó a sentarnos y mirarnos de frente con esas emociones con esas cositas que yo no quería ver con esas relaciones que quizás no funcionaban mucho pero ahora ya me doy cuenta que no funcionaba quizás hay también estadísticas que hablan de mucha separación yo por el contrario ahí dije un poquito y creo que la pandemia sí nos obligó a mirarnos mucho de frente y por otro lado creo que sí abrió puertas para empezar a hablar de salud mental de una manera diferente creo que la pandemia incluso habilitó a aquellas personas que les daba temor o que no pensaban muy bien o que tenían muchos tabús respecto a buscar un psicólogo creo que acá las personas que somos latinas por estos lados también pasó incluso hubo convocatorias de los colegios de psicólogos para que las personas psicólogas pudiéramos a realizar intervenciones telefónicas y ahí llega también esa intervención de atención en crisis de manera telefónica que hoy ya incluso es una forma creo que exitosa de hacer atención en crisis incluso hay una forma incluso en la policía de intervención en crisis primeros auxilios psicológicos y creo que muchos psicólogos hicimos en ese curso y a mí eso me parecía dentro de tanto de los muy 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 maravilloso que la gente empezara a hablar de ir a hacer porque yo creo que eso favoreció que las personas se hicieran a abusar porque ya era el tema de moda verdad creo que salió incluso los muchos actores muchas personalidades del mundo de la cama y del espectáculo hablar hablar del tema desalimentario creo que es una puerta que se abrió y que ahí está abierta que se nos olvidó en el camino y que debemos retomarla pero sí ahí está y creo que es maravilloso que podamos hoy hablar un poquito más desalimentario que antes yo diría incluso porque todo esto desde muy como lo hayas vivido por ejemplo digamos que lo vi un poco más desde primera final pero no tengo trabajar de forma activa y no teletrabajando y lo que sí te puedo aportar en este sentido en la base profesional es que creo que independientemente del sector al que perteneciese tenía esa sensación de un percibible y algo que es mucho peor para el ser humano es la sensación de no tener el control prácticamente absolutamente casi ni sobre nada cuando te despojan de ese control cuando se generan o se genera por el ecosistema y aparte tampoco tienes la perfecta de que tú te ayudas mejor de lo que estabas pues evidentemente no hay una adaptación eso por un lado y luego respecto al campo laboral yo diría que algo que sí se ha empezado a valorar más es el valor del tiempo o sea cuánto vale nuestro tiempo a qué dedicamos nuestro tiempo ese tiempo que yo por mi trabajo pues es verdad que tengo unos 22 años viviendo situaciones complicadas o emergencias y eso que hace a lo mejor verlo desde una perspectiva pero cuando a nivel social se entiende la vulnerabilidad de una persona de esa manera pues se crea un sentimiento colectivo de wow le voy a dar muchísimo más valor a mi tiempo mi vida a lo que quiero hacer como lo quiero hacer y ahí la implementación también y como me decía antes el tema de que algo que era una motivación que era el teletrabajo se acaba convirtiendo una obligación con lo cual ahora cuál es la motivación tenemos que buscar no es el teletrabajo se ha quedado listo el trabajo pero creo que quedó hay una idea que se dan pues creo que hay otro antes que la pandemia es muy dolorosa y después se puede perdir un saludo la pandemia también con salto la posibilidad de que las empresas abrieran esa posibilidad de trabajar en casa de empezar a valorar ese tiempo y que dentro de las empresas empezaran a introducir estrategias que llevaran al ser humano a poder estar más tiempo con su familia o sea antes muchas empresas ni pensar trabajaron en casa y ahora eso es ya el factor común lo raro es que las empresas no lo permitan entonces creo que ahí la pandemia también nos dio ese plus adicional que las otras quisieron evolucionar necesitaron evolucionar para no se padecer y que esas políticas prácticas permanecen y ya se convierten en un plus y en algo favorable los que estamos en recursos humanos sabemos que es algo favorable dentro de esas motivaciones para entrar a un trabajo tengo teletrabajo puedo estar cuantos días que incluso una de las a futuro yo ahorita lo miraremos que es una de las estrategias para poder gestionar el riesgo que se usan en la empresa me vais a permitir entonces hacer una pregunta yo esta vez que la voy a hacer al tono a propósito de los diarios es decir aquí estamos la inmensa mayoría de nosotros sabe de donde que estamos hablando ok que es un este la salud mental es una categoría muy grande de que efectivamente hay todos sistemas de diagnóstico de clasificación terapéutica etcétera etcétera fuera del ámbito de los psicólogos y de los izquierdos poco más estados y sin embargo ya empezamos a recoger en clasística por ejemplo y es una de las cuestiones que los informes que se han publicado en el último año el año pasado una cuestión que se llama ansiedad general a todos ansiedad general es una tipo de ansiedad o es un saco donde intentamos meter todos aquellos que parece que no es un trastorno a ver aunque hay una diferencia entre entre personas mentales personas psicológicas y físicos al final es la persona la que tiene un problema mente cuerpo entonces una de las lo primero que empieza una persona es experimentar la tensión pero siempre son muchas cosas porque también hay elementos de la ansiedad de perpetración también elementos de miedo elementos de tristeza entonces están todos ahí trabajando y el problema es que si esto claro en algún momento no se hace nada con ello va creciendo y al final quedará por la onda por un diagnóstico de depresión diagnóstico de los múltiples de ansiedad pero claro el diagnóstico es una categoría yo por ejemplo yo la opinión que las categorías diagnósticas en psiquiatría pues son válidas pero no son no son tan válidas porque son como ocasiones entonces claro yo tengo una depresión es un cajón desastre es un cajón desastre el problema es que vas a empezar no se va el problema con una se llama o un especialista un tractor ya un tractor no el ámbito de intervención es otro y es una clínica pero claro ¿qué puede hacer la empresa con eso? la empresa en principio lo que tiene que hacer es que si esa persona puede trabajar pues adoptar el trabajo es adoptar el trabajo es adoptar el trabajo menos en España está concentrado en la ley de depresión que hago el trabajo a sus circunstancias yo no entro en lo que tiene que tiene depresión que tiene depresión que tiene depresión puede trabajar a la hora de informe donde se realiza que esta persona puede trabajar con esta ley entonces le puedo garantizar su continuidad su trabajo que siempre va a ser por supuesto desde cuando no le sucede porque es bueno estar activo entonces también el diagnóstico como empresa algo que sea un riesgo para mí y para los trabajadores pues no es no me importa mucho si me importa si esta persona que tenga un problema pues que pueda hacer la ley me lo dice que va junto al puesto que lo que tiene esto para mí es más importante pero claro yo ni atribuyendo este mismo yo Antonio prefiero que nada me explico que además parece como muy fácil ponerle a una persona un equipo de protección individual una deuda para adecuarle para el puesto de trabajo y los riesgos a los que está expuesto pero que hay de esos riesgos que no son tan faltables que a lo mejor no ocurren en un día concreto sino en la consecución ni en serie de días yo alguna vez en mi imaginación he visto la figura de la persona de recursos humanos fusionada con el prevencionista porque creo que no están tan alojados al final el objetivo de ambos es el mismo que es garantizar y mejorar la seguridad y la estabilidad y el bienestar de la persona que está haciendo la administración pero bueno la pregunta es ¿realmente hay una responsabilidad dentro de las organizaciones? ¿hay un sistema? ¿hay una financiación para que todo eso se pueda implementar en una organización? Es lo que a lo mejor es lo que te ostrasen así Yo creo que algo que me enseñaba mucho en la escuela era de que si es de poliamos que ver al paciente con el trastorno y yo siempre siempre estuve en contra de esto yo no veo a mi paciente con el trastorno que tiene y yo no voy a ir catalogando a cada persona con el trastorno creo que todos tenemos un poquito de este trastorno en este poquito tenemos ciertos síntomas que la idea es que no evolucionen porque si evolucionen ya se vuelve algo más más grave ¿no? pero siempre estuve como en contra de catalogar a una persona en base al trastorno que tenía empezamos por ahí y la psicología es muy versatil yo estudié psicología clínica y me decía la psicología laboral pero al final lo más importante aquí es la persona sigue en la persona ¿y qué es la persona? lo que decía Antonio yo lo complementaría como que somos seres bio psicosociales y espirituales eso quiere decir que somos mente cuerpo sociedad porque es donde nos desamaneamos y el pensamiento mágico dentro de nuestras creencias y nuestras creencias también nos vamos a dar ¿no? y al ser seres bios y profesionales espirituales pues también vamos a tener esta parte de las emociones y las emociones siempre es lo único que es beneficio entonces creo que las empresas tienen que justamente empezar a ver esto no tienen la máquina tienen la persona personas que van a tener emociones que van a tener sentimientos y dejar de ver justamente eso las emociones y sentimientos como algo común sino verlo lo que son parte de lo que sea y una vez que ya lo haga parte de su ser y que vea que es que esto es lo que es esta persona lo vamos a empezar a normalizar y en las empresas se van a poder pues conversar con Ricardo hace poco fuimos a una visita y una de las una vez recorrido los diarios escritórios estaba enfrente de todos o sea que ella observaba esto es muy diferente ¿ves? observando ella observaba a todos y que si varios días una persona llegaba con cara de desagrado ella se acercaba a preguntarle ¿qué pasa? y no es un ámbito laboral sino un pericorante ¿qué está pasando? porque si él está llegando así a trabajo pobre no será un barrio de los equipos no quiero yo necesito ver a mi colaborador como es una persona que es muy importante yo iba a comentar que a mí algo que me encanta del mundo del coaching es una metáfora y un poco me está viniendo a la mente el hecho de que bueno creo que todos y cada uno de nosotros cuando está al sol y se empieza a quemar pues no se plantea y no se hace crema las emociones al final son un poco algo parecido es algo que tenemos ahí unos tienen más o menos sensibilidad con la piel de cada uno está en el sol pero al final si costas mucho tiempo a usted te va a tener el efecto de la mente pues las emociones son un poco parecidas hay una emoción que se dispara que es la que te interesa que estás quemando ya que estás en un ambiente que te está calentando mucho esto ponte protección qué pasa que en la playa nadie se cuestiona viendo a alguien poniendo ese crema lo veo con normalidad pero imaginemos a una persona protegiéndose de un entorno a un ambiente que le está quemando pero a nivel interno cómo se veía eso lo veamos como alguien fuerte como alguien igual o como alguien débil porque al final todos somos pocas personas por tercer plazo entonces ¿por qué no todos vamos a tomar actuaciones o no vamos a justificar final presentivamente esos movimientos repuestos a la profesora de esa profesión yo lo veo al final el teor es un órgano la cosa es que bueno no lo conocimos mucho pero yo lo veo así pero se habla de eso abiertamente en este momento a todos niveles o solo por ejemplo por parte de los especialistas o solo por ejemplo con un deseo de los especialistas en recursos humanos que tenemos consciencia de que este es un problema grave que afecta como bien decía al principio a todos incluyendo la parte económica y la recuperación de las organizaciones yo creo que es algo que hemos hablado mucho en las clases y es que a la primera responsabilidad de la región ha faltado estrategia para optimizar estos que no todo lo psicológico todo lo relacionado es algo invisible pero se está ahí haciendo daño permanentemente y como encargados responsables directores de reglamentos humanos ha faltado estrategia para visibilizar y cuantificar el impacto que tiene en no atender las ganancias entre la organización y retomando un poco el tema de los temas de etiquetas por ejemplo desde ahí el solo hecho de etiquetar a alguien dentro de un diagnóstico ya eso habla un poco de la falta de conciencia que tenemos sobre ese humanitar a ese otro ser humano creo que hoy no se habla tan abiertamente de salud mental precisamente por ese temor a no saber manejarlo porque si yo no lo sé manejar a nivel personal ¿cómo lo voy a manejar con mi equipo? si yo tengo un líder que si yo selecciono por ejemplo a mi equipo y dentro de ese líder que selecciono no tengo en cuenta un perfil de inteligencia emocional competencias blandas ¿cómo si ese líder no sabe interiormente manejar sus cosas en las condiciones bajas o manejar por ejemplo desde ahí sabemos que las entidades no hablan ni tienen en cuenta este tema de salud mental porque es que por ejemplo el líder es una gente supremamente influyente en la salud mental quien no ha tenido un líder que le sona un montón de cosas pero que es el jefe lo debo aguantar y entonces lo que dice la empresa bueno vamos a darle esta pasión a los empleados que no saben cómo manejar el día pero bueno muchas veces no es el empleado sino que la fuente es el líder y no tenemos que hablar con los alimentales que salud mental es todo incluso en las cargas laborales el día que yo tengo las relaciones que tienen los empleados entre ti esto es salud mental lo que pasa es que las salud mental lo hemos visto por allá como en un pedestal que no se toca porque nos da miedo hablar de en función pero salud mental también es qué tipo de día tengo puedo hablar con mi vida como le decía a los empleados me estoy confiando con esta ley pero no hemos agarrado ese concepto de salud mental para desentrañar que es salud mental incluso si lo miramos en la próxima es algo sencillo un ambiente psicológico positivo un ambiente en donde yo puedo hablar donde yo puedo ser yo donde puedo comer tranquilo donde puedo comer tranquilo creo que eso es hablar de salud mental y como líderes de recursos humanos no lo estamos sabiendo llevar como un número que finalmente es lo que las personas o los heridos que esperan han comentado una cosa han comentado lo que son cosas incansibles son muy tranquilos yo me dijo a cualquier persona de manera hostil y las oye traen esto la persona lo tiene que hacer pero no va a estar no va a estar segura va a estar va a estar incómoda y eso ocurre todos los días cada momento que no hay distintas personas y la trato de esta manera hostil simplemente no va a estar muy serio muy tal la persona y si no pensando internamente cada vez que va a estar con su sistema autónomo va a estar a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa eso se cree si tú un día te confundes y directamente te echan una bronca de mucho cuidado y te ponen contra la pared y te dicen que te van a echar igual le has dado gorda nadie te pregunta qué es lo que ha pasado por qué ha ocurrido esto sobre todo cuando eres una trabajadora que nunca ha tenido problemas existientes pero ese día igual le ha ocurrido algo y has dicho también la verdad es que las razones las diosas van a mirar y los van pero a mí te lo aumentan eso es más triste pero es visible porque el tratamiento es un poco es visible qué es lo que ocurre también se va a poner un poco por ahí que me dice uno de los responsables de recursos humanos el responsable de recursos humanos trabaja en una empresa en un organismo que es una cultura entonces todos los directivos son neconizaciones y pueden ser dentro de esa cultura puede haber valores muy explícitos y valores implícitos que están ahí que igual unos digamos que respostan aquellos comportamientos de interés a las personas o aquellos comportamientos de aquellos objetivos que se hace lo que yo les digo como yo lo digo mañana cambio de opinión hasta acabo ¿quién manda? entonces claro tú en una empresa en una organización pues puedes cambiar cosas dependiendo de la cultura que te tengas y eso tiene que ver con la salud mental no te tiene que ver con la salud mental porque esto está a la base de la salud mental que es cómo estás tú en esa organización cómo estás trabajando si te encuentras segura puedes estar tranquila con lo cual te encuentras todo tu cuerpo centrado en este trabajo con seguridad con control o estás ahí que te encuentras bueno estás centrada como en una cinta de pinche pero no sabes lo que vas a hacer pero claro que claro que es que creo que todos tenemos conductas muy diferentes y ahí viene el sistema de audiencia nuestras conductas son base al sistema de valores que se se va a usar creo que justamente la salud mental y aquí es que o para decir que sería la salud mental es justamente entender por qué de esa salud ¿por qué de esa salud que en las empresas se puede introducir eso ¿por qué mi colaborador se está conversando en esta forma? ¿por qué mi colaborador no está teniendo manejado el estrés? creo que la conducta y toda esta base de creencias tienen los dos de las personas sino una cadena central de esas personas que a veces es como todo lo que viene adaptando en el cliente que se tiene que cortar el cáncer y que es ahí cuando viene cómo cuidar la enfermedad yo desde el ámbito clínico hay una frase que creo que engloba muchas cosas que es si lo hablas lo hace en realidad y si lo hace en realidad lo está sonando está sonando lo que se ha querido es atrás conductas que no se están haciendo reproductivos comportamientos que te están haciendo tener pensamientos intuitivos y los pensamientos intuitivos en un lugar de trabajo no te van a dejar concentrarte entonces uniendo esto el comportamiento el sistema de valores que no se está sirviendo en la empresa antes de despedirlo antes de hacer algo que sea bajante por así decirlo porque uno empieza de talento porque a lo mejor hago una pregunta de el tema de dónde viene su candidata y lo apoyo obviamente el líder no va a ser capacitado pero empezar a las empresas profesionales de la comunidad que puedan apoyar a los graduadores justamente a el cliente yo simplemente una nota con respecto a esto con la pregunta de se verbaliza yo creo que sobre cualquier persona que trabaje en la institución pesa el cargo de conciencia de decir bueno si yo digo esto ¿qué va a hacer la empresa? ¿qué va a hacer la que va a hacer? pues básicamente la de ponerme en un avión para echarme en el puesto de trabajo porque hay una cosa que está atrás si como bien decíamos una persona técnicamente tiene la capacidad para poder trabajar y su conocimiento afectado en el centro mundial es el adecuado y es una cuestión de limar aspectos aspectos yo tendría que poder verbalizar eso y que la empresa no lleve eso creo que todo esto nace más la gente no lo verbaliza no se habla de ello porque no hay un plan no hay nada que ninguna organización institucionalmente aunque esté porque no nos olvidemos que el derecho al trabajo es un derecho general o sea está muy por encima de cualquier otro elemento pero sí en esto se pasa por eso si hay un marco legal si hay una infraestructura insisto y hay un año económico para que las empresas tengan ese plan B probablemente se empezaría a organizar más esto evidentemente me ha gestionado a través de un equipo médico una comisión de salud laboral y un estudio justificado como tal de una persona porque si no deberíamos a ver que se agarra tanto de las cosas pero al final hay que dotar remedios de recursos de dinero y por eso pues luego no va el resto personal ese cambio de cultura pero al final es un tema crear recursos como de la misma en España tenemos la ley de traducción que se debe en la empresa que se debe llevar un comité de salud laboral y ahí son y las figuras de los lagos de traducción para determinadas empresas que están mal eso es muy algo que es interesante siempre hay una gente muy bien tanto por parte de los delegados de traducción como y ahí se pueden sacar temas que afectan a todo el mundo y eso es un aspecto muy delicioso o mira sobre este tema no se interesa en qué persona va pero también los responsables de los equipos de los documentos sin necesidad de ser psicólogos es que es la persona que tiene un problema que tiene una dificultad pues mira que el este no funciona ah no te preocupes informate que viene aquí y la de la es el este algo tan sencillo pero tienes que entrar en psicología para preguntar a cualquier que ha sido el rendimiento pero no te está ¿por qué no estás llevando por ejemplo a los objetivos? por eso por eso por eso pero no lo he dicho bueno formación pero eso en esos términos la propia ley indica que los mandos intermedios pasan a ser un requisito preventivo en según terminaciones con lo cual ya legalmente tiene esa autoridad forman como para poder hacer estas técnicas intervenciones con lo cual está más especificado lo que estaba comentando antes ahora que vamos a dar formación a capacitar a los mandos que además ya tienen una responsabilidad elevada ahí pasa con la cultura de que el responsable de un departamento tiene que asomir esa responsabilidad si el departamento va mal él tiene que dar acá no debería echar la culpa a los millones del equipo porque igual ha fallado entonces establece tu sistema el diálogo el chefeo verifica qué necesitas decir para mí yo soy quien le tiene que prestar el servicio qué necesitas para conseguir los objetivos que tenemos que tenemos marcar por ejemplo bueno vale que podamos intentar eso es un primer paso que crea confianza que el sistema nervioso hace que lo que con el entorno que no sé es que no esté pensado por lo cual estamos trabajando con la felicidad pero esa actitud es el resultado de las personas que tú sabes y que no se resumen actualmente yo creo que a una vez el reto de ese año sí porque hoy hay en España y en otros países una regulación que habla de la libertad de seleccionar a mis labios positivos de un número de conceptos maravillosos que a la práctica le da y creo que tiene mucho ver con el sistema cultural que hoy la cultura en España y en otros países del mundo el tema de la humanidad está necesariamente ligado a la humanidad y de la humanidad en la humanidad creo que hay que empezar a trabajar mucho en el tema cultural de también es trabajar desde prevenir no corregir también es comunicarme de esa manera yo creo que esas estrategias no solamente deben ser grupales desde la disculentía social sino también individual creo que es un trabajo muy conjunto desde empresas sociedad familia escuela porque la empresa lo que hace es desligarse un poco de incluso dentro de la forma de hacer entrevistas acá no 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 puede imponerte tanto con el otro porque lo imponiendo una hora claro es muy respetuoso el tema pero cuando yo logro esa conexión y logro una entrevista un poco más fluida y eso a seleccionar personas yo no les voy a hacer nada cuando entran en mi empresa porque es que la persona la se convierte y si yo no conozco ese ser humano que va a interactuar en un ambiente que que incluso en ese ambiente laboral va a estar enfermo pues mañana está porque nosotros estamos muy seleccionados yo digo bueno no me les voy a ese ser humano porque las entregas incluso se tornan un poco frías pero resulta que la persona tenía pues de estas condiviones en torno a la hora no funcionaban acampan peores tiene un jefe súper tópico no tiene estrategias de afrontamiento y le puso el riesgo y se tornó o sea nosotros tienen una serie de estrategias que van mucho más allá de simplemente tener un recuerdo o tener una ley de sistema muy cultural me vais a dar el bien porque la voy a provocar se publicó a finales del año pasado el libro blanco de la salud mental y emocional por parte de la asociación española de directores de la educación y en la parte de que se puede ofrecer desde las empresas diferentes las empresas cuentan con múltiples recursos que pueden aplicar para hablar con la salud de la educación desde la psicodiculación las evaluaciones secretas sobre el estado emocional servicios de psicología telepsicología valoración de estado psicofísico de los trabajadores programas de maifurne programas de líderes con más habilidades o programas de libertad emocional cuando yo leí este párrafo la la pensación fue esto es nada es decir todo lo que a mí se me pueda ocurrir pero en realidad nos está faltando algo desde vuestro punto qué hay que hacer qué hay que proponer de las empresas bien desde el área de los recursos humanos bien desde la dirección general para afrontar de manera positiva y efectiva los problemas de salud mental de la organización para que la de las personas y para que la de la organización y ahí ya donde uno fue hecho yo desde la parte que me toca diría que lo primero que hay que hacer es un buen análisis de riesgo dentro de cada entorno laboral para entender cada puesto de trabajo a qué riesgo se ve sometido primero por el trabajo que se ocupa y los riesgos intrínsecos dentro de su propia organización cómo tiene que interrelacionarse cómo es para el trabajo se hace simplemente un análisis de riesgos a la macro a los instrumentos de terror y riesgos de interno y a partir de ahí es muy importante que todas estas estrategias no solamente de nombre sino que se conozcan dentro de la organización y se creen estrategias específicas para abordar cada uno de los riesgos dentro de lo que es el programa de promoción y de información de la selección de las personas o sea como decía antes igual que a una persona la equipamos con gafas si sabemos que va a tener que estar impuesto a un ambiente que está con un montón de reclamaciones de clientes que están en el otro de reclamaciones de productos pues evidentemente le vamos a tener que herramientas no para que gestione el conflicto con el cliente sino para que se sepa autogestionar y sepa establecer los mínimos adecuados para que no se vea afectado mentalmente y que en el caso de que lo esté tenga las herramientas adecuadas o la empresa tenga la infraestructura como para aportarle una solución ante eso de la propia empresa que está generando porque no olvidemos otra cosa el dinero no lo paga todo y evidentemente aunque se pagaran un montón creo que ninguno tendría precios y también porque no tiene que durar muchos años la carga escuchándose un adecuado un adecuado un adecuado donde trabaje dentro de los años mental yo creo yo creo que más que transversal tendría que hacerse de forma combinada por eso yo planteaba un poco el hecho de que la figura de prevención está muy de la mano de la persona de los humanos porque al final lo que no podemos deslizar es a la persona de la tarea y el impacto de tener la tarea sobre la persona eso por un lado y luego por otro lado lo que tampoco podemos evitar es que nosotros estamos en un ecosistema y que no se produzcan interrelaciones y que no sabemos cómo van a llegar hay que analizar realmente eso y desde los objetivos humanos por ejemplo se puede trabajar mucho en el análisis de riesgos de la propia cultura como bien venimos a lo mejor de culturas o de culturas muy autoritarias o de culturas muy jurídicas muy recreaticadas muy documentadas creo que es un trabajo como entre prevención de riesgos y recursos humanos pero al final cuando sacas un catálogo de puestos de trabajo elabora una institución de puestos e incluso elabora una institución de competencias y las nivelas y las drogas tienen que tener un punto o sea por ejemplo a mí por ser por ser responsable mi pregunta sería ¿tengo que tiene yo de cero a cinto un nivel de tolerancia al estrés a siguientes situaciones? ¿Alguien se ha planteado si yo estoy solamente en una situación A, B o C ¿cómo va a entrar? ¿Tiene que tener una situación que impacta uno pero si la tengo durante un año cuidado está con el cinto a lo mejor entonces ese es el análisis que se hay que evaluar el problema el problema es que probablemente todo el mundo no tenga la misma correlación el estrés y todo el mundo no tenga la misma correlación que hace diferentes distancias y como decía la ministra Juan Lela con intervención psicológica son casos muy individualizados pero siempre hay acentos en la macro que se van a correlación seguro seguro o sea si tú preguntas a cinco personas que trabajan en una misma que en un entorno va a haber cuatro o cinco cosas que te van a decir que les va a hacer para poder seguro seguro pero si tengo un maravilloso y yo insisto en el proceso de selección porque hay muchos de los ciudadanos que tal vez seleccionan en algún momento encontramos perfiles que nos encantan o son gustosos y en el tema de las competencias que nos salen pues buen manejo de diferentes de gran nivel y que es emocional y justamente cuando me decía de ver no de saber con conocer la organización y todo lo que se está haciendo dentro de ella lo que nos decía Paola con hacia dónde estoy metiendo a la persona tal vez no y a veces cogemos muy de paño frío el tema de la primera evaluación que se hace al individuo cuando ingresa o cuando se le pone hacia un examen psicológico porque muchos lo hacemos y nos votan resultados muy muy de promedio medio no sabemos decir hacia dónde estamos llegando a la persona y qué queremos porque estamos desarrollando la organización para el futuro de esas personas porque al final son personas que pueden estar o seis meses como pueden estar todos los que tienen 20 años en el empresa yo creo como trabajamos en un buen tiempo y este cuando trabajamos en la televisión psicológica no somos como un intermediario lo que es la empresa porque trabajamos en una empresa pero también en la persona y nuestro rol es precisamente llegar a un punto de conocer a esa persona tanto que también estoy viéndole a ella cuando la voy a avisar en una empresa para que esté bien porque finalmente lo importante es que la persona esté alineada con su propósito y con esa empresa que son alineados desde ahí en las evaluaciones psicológicas de competencias no tiene que llevar a conocer tanto a esa persona que podamos saber si será el lugar en donde esa persona se va a desarrollar si será el lugar donde va a cumplir un objetivo que la empresa necesita y muchas veces simplemente no estamos en ese segundo nivel que tiene un buen resultado que es un buen nivel técnico pero no evalúa esas competencias blandas o esos rasgos de personalidad que me llaman a decir una persona que me dentro era su revista me muestra ansiosa y que si yo voy a someter a un líder que es la civil o a un público le voy a incrementar ese nivel de ansiedad y le voy a poner el riesgo y eso yo creo que desde ahí es la responsabilidad y escalando un poquito lo que dice alguien que estoy súper de acuerdo que la alineación debe ser recursos humanos y seguridad y protección de riesgos creo que aún así me conoce cada punto yo creo que el nivel es mucho más alto porque creo que en eso fallamos también el recurso humano es creer que nosotros desde nuestro rol que finalmente sigue siendo un rol intermedio en algunos autodirectivos pero no llega hasta la gerencia son paños de agua saliente porque si el CEO si mi gerente quien direcciona la estrategia no cree en el valor que tiene el ser humano entre la organización hay el CEO hay el CEO de la estrategia de tener organización hay el CEO de la estrategia de no hay poner si mi gerente no me apoya en eso no vamos a cambiar la estructura de la empresa la estructura va a seguir siendo la misma en donde se valían comportamientos donde yo maltrato al trabajador o donde se valía la forma de hablar del trabajador de existencia humanera donde se valía la sobre salva laboral en donde se valía si el trabajador se fue no lo reemplazan pero eso está ahí lo vista toma necesarios si usted fue desde ahí ya no estamos transformando una cultura en recursos laborales en recursos humanos pero el gerente el que da el recurso la persona se valía todas las estrategias de la cultura de España y no creen en eso y si no creen en eso empieza a tener comportamientos y acciones y a desplegar políticas que van a hacer afectar las alunas de un trabajador y entonces el trabajador allá en yoga maravilloso pero llega allá donde el gerente diferente de lo que hace tejea hasta las 10 de la noche también es muy mejor de que el gerente yo de nada eso es efectivamente y cualquier cambio organizacional genera que la cultura directiva no está por la labor ni la que hacer la cultura va a ser la misma y los contenidos entonces y luego también otro aspecto porque estamos incluyendo mucho en la persona yo estuve trasmar no tiene ningún problema pero a ver somos organismos sociales no somos los milagros como si los ¿qué quiere decir? que con mucho que no me haga por la vena de la risa que nos metemos en casa nos ponemos ahí como en la cachera que nos ponemos los cascos y no hablamos con nadie somos seres sociales y dependemos de los demás para sobrevivir nuestro bienestar que no le está simplemente con los demás entonces cuando tú seleccionas seleccionas una persona de competencia pero tienes que tener en cuenta que es el territorio de la organización que también es una situación de riesgo que tiene en cuenta si hay que una buena evaluación de riesgo de aquellos aspectos sociales sociales que pueden incluir tanto positiva como negativamente en las condiciones de riesgo porque si hay mal clima que yo no puedo detectar claro es que yo como te has dicho como una persona que encima es más sensible a la ansiedad como no puedo sentir pero de igual es muy resistente que sea la ansiedad cuando el cliente deja este caldo termina cogiendo porque lo hablamos antes cuando estamos en una parte de vídeo con el acoso el acoso no acosa el que quiere sino el que puede y el que puede porque se le permite una persona que tiene un perfil siempre en un perfil del atacador o en el perfil del líder agresivo pero ¿por qué es así? porque se le permite entonces hay un entorno social un cargo de un cogido digamos así que permite ese tipo de liderazgo ese tipo de competencia ¿cómo cambiamos ese cambio? ¿quién por esfuerzo hay desde arriba que existen a cualquiera que va a dar tanto tú que necesitas mira tú le congaste un departamento y es que bueno pero pero necesitas sensibilización ¿sabes? y decir claro yo no me voy a responsable de algo pero tenemos que entrenar un sitio de competencia para llevar un departamento y tienes la formación pero ahora ya lo sé que ya lo sé está o necesitas una adaptación eso también por favor está previsto dentro de la normativa de prevención que cuando una persona se le cambia de puesto se haga un nuevo alojamiento que le está hecha que tenga en cuenta las características de la persona es decir el ajuste de la persona con el puesto y el puesto no solamente es la mesa sino también el entorno entonces si eso que no es complicado que haya manitas de sobra si se hiciera tú seleccionas una persona que tiene competencia y una vez que está seleccionada y entonces vale y le por los riesgos que tiene y le por riesgo que necesita que necesita hacer un proceso de adaptación mañana una persona promociona de un puesto a otro y se le puede dar esa formación adicional de adaptación al puesto incluso una cierta labor de coaching ¿no? decir alguien otro responsable del departamento que le vaya oye porque tiene cantidad de experiencia oye mira no yo he visto que las personas pueden decirlo así comunitarlo de alguna manera eso es y además el nombre que tiene este documento que ha presentado Pablo el libro blanco es que las asociaciones generalmente son esas organizaciones de pueblo blanco que se establece para todas aquellas personas que tienen misterios comunes y no tienen un cambio en la misma profesión y una cosa que yo me plantearía como como asociación y lo dejo aquí es empezar a cambiar el concepto de recursos por capital o sea yo creo que mientras se siga viendo un recurso humano al mismo nivel que una máquina y estamos en la artificial o se les sube categoría y se le ve como un capital o sea yo aquí pongo un billete de 100 y no le doy 10 y no le doy 10 y nadie no le doy ni si te lo regalas pero es una organización que entre el tipo de gente es un billete entonces son un recurso sí pero todos tienen un valor desde luego cada uno tiene que trabajar en el valor que tiene pero tiene que ser un capital no un recurso porque si es un recurso se pasa que el recurso se acaba y el capitalismo activo entonces quizás estas resociaciones aparte de esta documentación valiosísima pues pueden crear un cambio de decisión con ese principio yo ya parecí cerrajo mi intervención creo que es muy importante también pensar y retomar qué motiva a mi colaboradora en su momento vi una plática justamente de salud mental a colaboradores del servicio de salud de coja y la plática era justamente para fomentar la salud de salud y la intervención que yo hice fue abordándola desde la necesidad de pátrica utiliza la pirámide de Pablo que nos explica a nivel gradual las necesidades que tenemos de comer hasta llegar a la autoralización y justamente yo les decía esto vamos a ver la autoralización como tu meta tu motivación que te mueve a venir al trabajo que te mueve a estar a cambio y justamente sensibilizamos platicamos alguien dice lo que es necesario pero conforme se está dando el tema para enseñar a los hijos de los pacientes ¿por qué? porque se dieron cuenta que han entendido ese camino ese es motivo para ir a trabajar y ya les está haciendo el tema de los caminos de trabajo y se empezaron a retomar otra vez con la autoral ok pero tengo que hacerme cargo de mi salud mental porque yo estoy haciendo el cargo de la salud de otras personas tengo que ver que me están motivando a vivir ¿por qué coquiste el enfermero doctor psicólogo ¿por qué estoy aquí? retomar ese camino y empezar a dar un buen servicio porque al fin de que se había dedicado a dar un servicio a mi y eso a mí se me hizo algo muy positivo y me quedé mucha sustancia y ahí me quedé dedicarme a esto a un servicio humano porque me di cuenta que no solo es cuidar la salud mental desde un trastorno o así sino cuidar la salud mental de aquellos que están en un servicio de aquellos que están en tal empresa cuidando algo que ellos están aquí y bueno todo y por eso yo creo que las empresas deberían hacer planes de plástica de sensibilización yo hace rato decía que la empresa ideal sería que los líderes empiecen a normalizar este formato de la salud mental implementando que un profesional de la salud mental vaya a la empresa que se presenta con la terapia breve que está un instrumento de medición rápido como el GSTB lo protejan rapidísimo y ver qué colaboradores necesitan un proceso más fuerte y empezar a cuidar si se pueden buscar si la estoy cuidando y estoy cuidando el ser pues también estoy cuidando la empresa porque ellos solo se están tratando esa productividad y ya no se están respirando ¿cuál es la pregunta? ¿se puede hacer en los instrumentos que se hace también que se hace no solamente evalúo a nivel físico sino también incluir más parte de esta situación ¿cuál es la pregunta? ¿no quiero acabar sin decir algo que es el director que está ahí que está comentando y es ¿cuántas cosas? bueno creo fielmente en lo que dice Dan y es que tener colaboradores alineados a propósito de la empresa va a dar no solo resultados sino nos va a ayudar a tener personas más flexibilizadas con los organizadores si los valores de la empresa están alineados con lo que yo quiero en mi vida voy a ser más motivados voy a sentir en equilibrio porque cuando eso no pasa cuando yo estoy en una empresa no estoy alineada con ese propósito estoy en equilibrio hay una contradicción en mí y ya mi sistema entra como Antonio muy bien sabe desde esas consultorías transpersonales entra en caos mucho de tiempo tengo el proceso de arriba me siento en contra lo que tengo que hacer y lo que yo creo que debería hacer pero necesito el trabajo entonces desde esa alineación del propósito es fundamental desde la profesión y luego si ya están acá como trabajo yo esa motivación de mi equipo hacia ese propósito que se pongan a la y la segunda y no menos importante creo yo es que las personas que no pueden hacer riesgos hay diversas formas de abordar un riesgo entonces yo puedo hacer una intervención en la persona que es lo que normalmente hacemos en riesgos que yo trabajo con riesgos no necesitamos 20 charlas para que el trabajador aprenda a manejar el estrés a manejar el jefe enojado para que aprenda de muchas labores que tienes que hacer porque son inglés o bueno no me acuerdo de los cinco niveles pero sé que la más importante es la fuente ¿cuál es la fuente? la empresa y mi trabajador tiene estos niveles de estrés por carga laboral por más cursos de duda que haga por más estrategias que yo voy a leer en una charla y que el problema como cuando el niño va a terapia el niño adquiere herramientas pero en la casa no maltrata no la mente es el que no está en la misma creo que las empresas deben empezar si es muy bonito las intenciones de este equipo también trabajan me encanta me parece maravilloso lo que me logran en un grupo de equipos donde te enseñas a la persona a a conocer un poco más mis emociones maravilloso donde el equipo se ha alineado un propósito pero va a ser intervenciones directamente en la fuente si es eso es el que no está generando estrés uno se sabe en esa charla formar lo maravilloso yo estoy también nosotros en siete días de mucho tiempo si no mejoró si el problema es la sobresalga laboral como lo hacen por una charla es la sobresalga es hacer una disciplina laboral entonces el principal consejo creo yo es para la fuente de riesgo y utilizar esos instrumentos porque esto no es algo mágico que no se puede ver si en un primer momento detecta un problema pero luego hay una forma objetiva de visualizar ese problema a través de que diagnósticos validados en el país donde sea que estemos acá hay una tramita validada que me va a dar datos para que localizar y enviar algo sobre las medicinas personales y sobre la carga laboral de eso hay un medio de variedad si me permite simplemente un comentario ha hablado de trabajadores alineados con la organización compromis comprometidos o identificados tengo un estudio hace tiempo en la publicación donde utilizaba un sistema de cultura centro de cultura de cuatro dimensiones las dos dimensiones pero de otro que igual se lo puede implementar las dos dimensiones que promovían la identificación el compromiso con una organización era el apoyo y el apoyo y la regla las reglas que sean cometidas y aceptadas y cumplidas por todos desde la salda abajo por la misma manera de ver justicia y el apoyo en el sentido de que le quede impregnado el apoyo es un medio instrumento reproducción que cuando no es interés son dos dimensiones eran suficientes para promover su compromiso cuando la gente se acuerda una frase que cierre antes de empezar a responder preguntas bueno pues yo diría que enseñan unas varias de conclusiones ¿verdad? son un poco como estrategias yo creo que más o menos me tengo un poco todo yo diría que la salud en las organizaciones que es una parte de la vida de las personas no todas tiene que ser una responsabilidad porque si también desde que estimamos a la persona que está siendo aportada y la definitamos no estamos en donde entonces creo que es una cuestión de corresponsabilidad transparencia y valentía solo tres elementos que yo diría que ahora mismo para que esto monte y saliera pero ahora Daniel creo que hace rato ya no lo has comentado pero no lo voy a decir para mí la salud mental y general ya sea clínico o laboral tienes que hablar una vez que la estás hablando la estás haciendo realidad hace realidad y una vez que estás haciendo realidad el problema puedes arreglar primero es hacerle frente y ya con eso creo que empiezas por el camino de los empiezas y creo que también las empresas pueden comenzar en el partido ¿Conocido? bueno yo diría que para resumir que cuando cambiamos la visión de que las otras dos personas son meros disponibles de trabajo y que yo no soy distinto a él aunque no tengo un rol en la administración entonces hay que cambiar porque herramientas yo creo que tanto negativas pero hay que dar ese espacio yo puedo tener un rol u otro pero somos seres hermanos que tenemos una finalidad como ustedes ahora eso 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 cambia en la medida que las empresas se asuman como agentes abusivos en el bienestar de la sociedad dejando en manos de la familia de la casa de la persona de cada individuo esa responsabilidad completa definición es una gente fundamental en la vida de los seres humanos y asimismo puede generar todos los maravillosos servicios de los humanos yo le tengo un trabajador a manejar sus emociones porque nos necesitamos muy grandes créanme que cuando nos damos cuenta que no tienen ni idea que venían de predio y nunca les dan cuenta la familia se va a ver impactada como responsabilidad real de la empresa con este video bueno por favor me hace un aplauso porque la verdad es todas las preguntas que ustedes quieran hacerme salvo las económicas y demás y ya a veces actualmente no se responde a nadie ¿Marie? ¿Sí? ¿Sí? Bueno una acuérdate que tienes que dejar el par si hay siete una aquí y las otras ahí por eso sí precisamente porque se engloban a veces muchas cosas ¿no? se menciona que una persona es una unidad es un conjunto de todos de sociedad de organismo de familia de estamos en un ambiente laboral estamos en un ambiente en todo y precisamente dentro del entorno laboral si bien es cierto buscamos que le prestan siempre solucionar algo para los colaboradores o para en este caso el capítulo humano como lo decía Daniel a veces también dejamos de lado muchas cosas hablamos al inicio acerca mencionábamos acerca de cómo manejar las emociones y nosotros sabemos seres emocionales en los que nacemos y a veces no trabajamos esto en casa como bien lo decía Paola ¿no? a veces sí pues me doy una charla y recién me doy cuenta pues que no tengo nivel emocional y seguimos en este tema de que tal vez la empresa me lo tiene que dar y no nos enfocamos de que tal vez la empresa puede ser un nexo para que desde la familia para que desde el entorno se practiquen o se hagan buenas praxis de cómo mejorar la salud mental no solo desde el ambiente laboral sino desde el entorno yo como empresa ¿qué cosas puedo hacer para que todo el conjunto que nos lleva la persona pueda desarrollar buenas prácticas en el desarrollo de una salud mental positiva? eso sobre todo quería consultarles ¿podría ser eso viable? de aquí ahorita creo que muy pocas empresas trabajan en este tema de manera conjunta ¿no? siempre se pone de la empresa colaborador o la empresa capital humano pero más nada bueno yo creo que en los casos de empresas claro tenemos que ver también el concepto de que España por ejemplo es uno de los países que el mayor número de empresas son que te hayan llevado a las empresas ¿no? por eso insistía tanto antes en el toma de la financiación porque al final si la empresa tiene que sacar eso de los beneficios internos pues no sé a qué punto la pescaría que se mueve la ola o sea tengo que apretarte más que rindas más que yo ganar más para poder hacer lo que necesito ¿no? si no hay un soporte externo que apoye eso pero yo puedo explicar que multinacionales que por ejemplo llegan hasta el punto de facilitar a los trabajadores incluso por ejemplo de plantillas socioeconómicas y deportivas porque son gente que trabaja en un sitio radio y eso es por ejemplo si se por este tipo de psicosociales yo creo que hoy en día vivimos en una época en la que ya no se discute que la gente para deportes muchos años se disculpa lo que pasa es que la gente hay que preguntarle qué bien te ves pero cómo te ves ¿no? entonces está muy bien ya hemos llegado a un nivel de rendimiento y entrenamiento físico que no tiene nadie ahora vamos a entrenar a otra parte pero que de hecho ya lo que hemos ya inventado yo no creo que estemos debatiendo aquí cosas como decía antes que ya en el siglo XIX se contemplaba como de las cuatro cosas más importantes que tiene que ser de una empresa para cumplir el mínimo de la empresa entonces se pueden hacer estrategias laborales así y eso es y es viable también un cliente está a generar en la gente es el que hace el propio trabajador y empieza a demandar lo que se llama así pero que tampoco se producen los cambios y la gente no se levanta un segundo igual uno hace poca fuerza mucho ya no se puede es lo que me gusta mucho la pregunta porque es una pregunta que bueno en Colombia hay un instrumento bajo el cual tenemos los cuatro de red los dos y también tres variados el intranaboral que es la de una fecha el extranaboral que es el que tenemos mil entonces creo que ahí hay un instrumento yo hablo desde mi experiencia que si nos permite un poco alinear ese tema familia empresa muchas muchas personas cuando les gustan los instrumentos no dicen y para qué yo quiero saber cómo está mi trabajadora a nivel de relación familiar y es porque precisamente desde empresas y cuántas empresas hay que invierten un recurso considerable en planes de bienestar totalmente desempujados le voy a dar a mis trabajadores que les doy un bono para ir a alguna pregunta que la población que tiene le gusta esquilarte porque son personas entre 50 y 80 años por ejemplo en este caso vemos que el hecho de saber cómo está mi familia también mi trabajador en esa dimensión familia me ayuda por ejemplo a focalizaciones de mis hermanos de Estado entonces desde ahí creo que vamos dando pasitos y dan unos para irnos entre otros pero desde el instrumento veo yo que aporta bastante para el plan de la edad sí pero siempre tengo una nota contextualización es que se habla de desarrollo emocional a través de esto como un par la mentalidad que le da hacer algo instinto pero si no es para que la ciudad lo que es la persona bueno el tema de lo que es importante porque una empresa grande o lo que es 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 lo que puede las administraciones públicas se deben habilitar realmente con el mismo hubset y con el medio o a través de las administraciones de los empresarios por ejemplo para dar servicios a estas empresas que no tienen ideales porque claro con un porcentual de jeces de una pequeña con cambios de humor tú necesitas un tratamiento hay que que son dos trabajadores y el dueño o la dueña bueno para que me le puede interesar a la empresa que pasa hacemos unas preguntas si tenemos unas escalas en las que preguntábamos si tu trabajo generaba problemas o era afectado en tu entorno para que y eso para que no es sencillo pues eso por ejemplo correlacionándolo con otras variables podemos ver si por ejemplo si tu me cifo no tu me cifo si el familiar no quiere saber nada de tu trabajo conociendo qué tipo de trabajo tienes todo te mando de un colectivo un montón de un congreso pues eso te estaba generando problemas porque siempre se queda en casa todo lo lleva todo yo no me interesa en tu casa yo no voy a buscar a tu familia y decir oye tenés que atender pero si que podamos a esta persona cogerse en algún tipo de que no estaba a la cueva para que se pueda gestionar esos problemas que le vienen de casa por ejemplo y tú sales de casa y tú te vas a casa y te vas a llevar a tu habitamiento y te vas a llevar para el tiempo de descanso es para restaurar la vida y eso no se restaura te incorporas al ciclo con la fila para abajo imagínate cómo va a ser tu desempeño laboral al final va a crecer con lo cual los problemas que tienes aquí te vas a comunicar el cinto de dónde está pues bien cuál es la causa cuál es el factor sí que es un elemento interesante pero por eso la gente que es el trabajador y el funcionario vamos a buscar algún tipo de de recurso que le pueda servir no más charlas a lo mejor ya van a charlas individual o social hay que determinar me perdí un poco de la pregunta pero me quedé mucho con el pensamiento de a ver lo voy a relacionar con el sistema que me hace me acuerdo una manera de que la empresa puede comenzar a intervenir en los elementos de su laborador o desde el área del ejercicio sino usted que va a dar el clima laboral las evaluaciones del clima laboral del ambiente nos ayudan a saber cómo está la empresa cómo está cómo vamos en el ambiente el negativo el positivo el sabote el pensamiento el pensamiento creo que si sale de esas evaluaciones también de si sale que está mal ahí ya podemos entrar a ver que no solo es el mismo de las familias sino porque lo que decía es el mismo sale que es el proceso de decir que en el entorno no es que es uno un buen entorno en el que podamos desarrollarnos en el que podamos dar un proceso en el que podamos que tiene un trabajo en el que podamos hacer una empresa digamos positiva para nosotros y después también de que podamos hacer un proceso en el que podamos elaborar ¿Alguna otra pregunta? Pues yo voy a hacer un cierre un poco en la línea de que esto que nosotros estamos haciendo es parte pero que creemos o como debemos hacerlo porque si nosotros nos vamos a integrar en una organización que existe o que no existe y somos conscientes de esto y sabemos que la cabeza la cultura los medios y los recursos con los que se cuentan o los que se podría contar pues efectivamente podemos empezar a trabajar en pro y esto es donde uno como especialista de recursos humanos porque a mí personalmente estoy dispuesto como especialista a trabajar en una organización con una concepción de la persona o con otra concepción de la persona Antonio decía que creo que es relevante si no estamos con una cultura no hay una responsable que efectivamente nos acompañe pues poco vamos a poder hacer será puro remedio parcheado y no contribuir pero si hay una cosa también que va a nuestro favor y es hay un cambio en las indicaciones desde el punto de vista de la cultura general de cómo se cuentan y muchísimas personas que están pasando por situaciones negativas en el punto del estado mental ya lo usan las redes especiales y trabajan inclusive haciendo y ayudando a otros y la profesión de psicólogo es muy importante acompañada de otras profesiones de ayudos tiene asurado un set de herramientas para mi parte entonces lo que tenemos que hacer es efectivamente tiene que ser ganar ganar tiene que ganar la persona tiene que ganar la empresa y tiene que ganar la sociedad porque precisamente por eso se toma un video psicosocial Antonio Dani Paola Dani gracias gracias a todos gracias a todos gracias chicos por venir de acompañarnos y gracias a los que nos ven en el stream habrá grabación y quedará para puesta de discurso nos haremos que grabar y cualquier pregunto o luna se la podéis trasladar y ya tenéis los contactos de estos cuatro marines y cinco profesiones